Hola Mujiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Los goles de Shanks son algo sobre lo que muchos fanáticos teorizan. Este personaje constantemente en sus apariciones genera más dudas sobre él. Sin embargo, una cosa es segura, de alguna manera los planes de Shanks están ligados al dios Solnika. En el vídeo de hoy teorizaremos sobre los objetivos de Shanks, qué pretende hacer con el poder que está en posesión de Luffy y cómo estuvo planeando su objetivo durante tanto tiempo. Antes de iar al vídeo, no olvides darle like a este vídeo. Esto nos ayuda a seguir brindando contenido de calidad a todos los fanáticos de One Piece. Y recuerda Mujiwara, el viaje es largo, pero juntos llegaremos allí. Chicos, Shanks, uno de los piratas más influyentes y respetados del mundo de One Piece, es un personaje misterioso cuyos objetivos han permanecido en gran medida desconocidos a lo largo de la serie. Sin embargo, con base en la información disponible sobre la leyenda del dios Solnika y la fruta del diablo Ito Ito, no mi modelo, Nika, podemos especular sobre las posibles razones que lo llevaron a permitir que Monkey de Luffy consumiera esta fruta. La leyenda de Nika, una figura de esperanza por quienes han sido despojadas de su libertad desde la antigüedad, ha sido una fuente de esperanza para quienes sufren. Se cree que Nika liberaría a estas personas de su sufrimiento, convirtiéndose en una figura de adoración y esperanza. El Sekai Seifu, intrigado por esta leyenda y el poder asociado con la fruta del diablo del dios Sol Nika, ocultó la verdadera naturaleza de la fruta, rebautizándola como Gomu Gomu no Mi y clasificándola como paramecia para proteger su secreto. Shanks, al ser uno de los personajes con más conocimientos y habilidades estratégicas de la serie, puede haberse dado cuenta de la conexión entre Nika y la fruta del diablo. Quizás entendió que este fruto tenía importantes poderes vinculados a la esperanza y la libertad, que podrían ser fundamentales para alcanzar mayores objetivos relacionados con la salvación de los oprimidos. Al permitir que Luffy consumiera la fruta, Shanks pudo haber visto en él el potencial de convertirse en una figura de esperanza, capaz de liderar a otros en la lucha por la libertad y la igualdad. Además, es posible que Shanks también haya comprendido la importancia de guardar el secreto detrás de la verdadera naturaleza de la fruta del diablo. Al dejar que Luffy se lo comiera, se aseguró de que Sekai Seifu no lo confiscara ni lo usara nuevamente para sus propios fines. Shanks confía en el carácter y la determinación de Luffy, y lo ve como alguien capaz de usar este poder para el bien, siguiendo los ideales de Nika y brindando esperanza a quienes sufren a manos de la opresión. Los verdaderos objetivos de Shanks pueden estar profundamente entrelazados con la leyenda de Nika y la fruta del diablo Ito Ito no Mi, modelo, Nika. Quizás esté trabajando entre bastidores para crear un mundo donde prevalezca la esperanza, donde los oprimidos puedan encontrar la libertad y donde figuras como Luffy puedan liderar la lucha por la justicia y la igualdad. El gesto de Shanks al permitir que Luffy consuma esta fruta podría ser un paso crucial hacia estos objetivos, dando forma al curso del futuro en el mundo de One Piece. Shanks, al permitir que Luffy consumiera la fruta del diablo Nika, puede haber tenido en mente no solo la creación de un mundo mejor, sino también objetivos personales ambiciosos. Al conocer la conexión de la fruta con la leyenda de Nika, Shanks pudo haber descubierto su potencial para transformar el mundo entero. Al confiar este poder a Luffy, un joven con un inquebrantable sentido de justicia y coraje, Shanks puede estar apostando por un futuro, en el que el joven pirata, impulsado por un deseo de justicia e igualdad, utilice este poder para derrocar el sistema opresivo de Sekai, Seifu. Además, Shanks puede tener una motivación personal para permitir que Luffy obtenga el poder de Nika. La búsqueda de One Piece, el legendario tesoro escondido en Grand Line, es un sueño compartido por muchos piratas, incluido Shanks. Al darle a Luffy las habilidades de Nika, Shanks puede esperar que el joven pirata se vuelva lo suficientemente fuerte como para alcanzar el tesoro, y así crear un mundo donde los piratas y los ciudadanos comunes puedan vivir en paz. Además, al confiar este poder a Luffy, Shanks también podría estar creando una alianza poderosa que podría ayudarlo con sus propias ambiciones. Luffy, al ser un hombre de principios sólidos y leal a sus amigos, podría convertirse en un valioso aliado para Shanks en su viaje, para encontrar One Piece y lograr sus propios objetivos. De esta manera, Shanks puede estar jugando un juego estratégico a largo plazo, confiando en que Luffy cambiará el mundo, y al mismo tiempo trabajando para cumplir sus propios deseos. El poder de Nika, ahora en manos de Luffy, podría ser la clave para desencadenar una revolución que transformará no solo las vidas de los oprimidos, sino también el destino de los piratas y del mundo en general. En este complejo juego de intriga y ambición en el que el mundo de One Piece está completamente configurado, Shanks pudo haber visto en Luffy no solo un aliado en su búsqueda personal de One Piece, sino también un catalizador para el cambio en el mundo de One Piece, permitiendo que ocurran grandes cambios. Al otorgarle a Luffy el poder de Nika, Shanks pudo haber esperado no solo transformar las vidas de los oprimidos, sino también desencadenar una serie de eventos que conducirían a la caída de Sekai Seifu, y la realización del sueño de encontrar One Piece, así como un nuevo poder tomando posesión de este mundo. La decisión de Shanks de confiarle a Luffy este extraordinario poder, sugiere una profunda creencia en la capacidad del joven pirata para marcar la diferencia. Se puede imaginar que Shanks vio en Luffy no solo un heredero del testamento de D, sino también alguien destinado a desafiar el estatus del mundo y crear un mundo donde prevalezcan la libertad, la igualdad y la justicia. Además, al empoderar a Luffy, Shanks puede haber ideado una estrategia para debilitar al Sekai Seifu, un enemigo poderoso que controla vastas porciones del mundo de One Piece y con el que Shanks está vinculado de alguna manera. Al crear una nueva fuerza capaz de desafiar las estructuras de poder existentes, Shanks puede haber iniciado una revolución que eventualmente derrocará a gobernantes corruptos y allanará el camino para una era de cambio y progreso. El destino de los mares está ahora en manos de Luffy, y Shanks, al confiar en su determinación y fuerza, puede haber sentado las bases para un futuro completamente nuevo. El viaje de Luffy, impulsado por el poder de Nika, no es solo una búsqueda personal, sino también un llamado a la libertad y la justicia en todo el mundo de One Piece. Las elecciones de Shanks, impulsadas por su comprensión de la leyenda de Nika y su deseo de cambio, pueden haber sembrado las semillas de una revolución que resonará en todo Grand Line y más allá, dando forma a los destinos de todos los que habitan este vasto e intrigante universo. El mundo de One Piece está a punto de entrar en una era de transformación y esperanza. En este escenario cambiante, el mundo de One Piece está al borde de una revolución que podría redefinir el equilibrio de poder existente. Con Luffy como portador del poder de Nika, parece acercarse una nueva era, donde los ideales de libertad y justicia finalmente podrán prevalecer sobre la opresión y la tiranía. La confianza de Shanks en Luffy y su papel como catalizador de esta transformación es crucial para el desarrollo de los acontecimientos futuros. Mientras Luffy viaja por los mares con su tripulación, enfrentándose a desafíos y enemigos formidables, también lleva consigo la carga de esperanza para muchos. El poder de Nika, símbolo de libertad y resistencia, está ahora al servicio de un joven decidido, cuyo sentido de la justicia y la compasión son inquebrantables. El viaje de Luffy en busca de One Piece no es solo una búsqueda del tesoro legendario, sino también una búsqueda para crear un mundo donde todas las personas, ya sean piratas o ciudadanos comunes y corrientes, puedan vivir sin miedo ni injusticia. No se puede subestimar el papel de Shanks como arquitecto oculto de este cambio. Su visión y estrategia pueden haber sido fundamentales para desencadenar esta serie de eventos y su confianza en Luffy es un pequeño ejemplo de que Shanks realmente cree en el futuro de esta nueva generación. A medida que la trama de One Piece continúa desarrollándose, los destinos de personajes como Luffy, Shanks y el mundo de One Piece permanecen entrelazados. El poder de Nika, ahora en manos de Luffy, es más que una simple habilidad extraordinaria. Es un símbolo de resistencia, coraje y determinación. A medida que Luffy y sus compañeros avancen, el legado y la visión de Nika para un mundo mejor impulsarán sus acciones. La esperanza arde y la era de la revolución parece inevitable. El mundo de One Piece está a punto de presenciar una transformación épica en esta saga final, donde los sueños de libertad y justicia finalmente pueden hacerse realidad gracias a las valientes decisiones de individuos como Shanks y Luffy, cuyos viajes darán forma al destino de todo lo que habitan, este vasto e increíble universo. Y eso es todo, Mujiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. Hasta la próxima.